Tepoztlán, el sincretismo de nuestra tradición, la pirámide del Tepozteko y el convento de Tepoztlán son dos fases de una misma realidad, la de nuestra historia siempre cambiante y siempre la misma. En este lugar, el pasado se respira, se siente, se ve, nos acompaña. Tepoztlán, enigma hecho ciudad, en el que el ayer y el ahora caminan de la mano. Tepoztlán, historia mística en los brazos de la naturaleza, una estrella más del canal de las estrellas.